Rápoles, púlpoles, 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 púlpoles. ¡Déjame yo ir! ¡Púlpoles, púlpoles! Hey, tíquen con dentro botón! ¡Está bueno! ¡Jámonos, vámonos! ¡Por eso, Juan! ¡Ves por eso! ¡Vamos, viejitos! ¡Vamos, viejitos! ¡Con usted y el otro hay más! ¡No hay más! ¡Está su banda declarado! ¡Está su banda declarado Juan! ¡Vamos! ¡Mátalo! ¡Es una vela! ¡Usted va a quitarla, pues, fresco! ¡Evadeo todo tuyo roto! ¿Para otro? ¿Para los pies? Gracias a Dios ¡Dale, jugamos! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Tira para allá pronto! ¡Sigue grabando así mismo! Hola 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 Con la televisión Con la televisión Con la televisión Aquí Ey Ey Mis tierras Sí, sí Allá ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Sí! ¡Gracias! 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 Buenas reuniones aquí ¿Por que no despegaste tan rápido? tú desde que terminó de dejar un chín porque se debaraste la reunión porque mucha chita está aquí tenemos la camarógrafa la camarógrafa ya nos vamos mami